El programa Hogares Conectados es un programa en verdad también que yo lo llamo maravilloso porque en una casa no solamente tú estás beneficiando a la familia, al adulto mayor, que también se tiene que apropiar de las TIC, sino que también aquí beneficiamos de verdad a los jóvenes, a los niños, a los papás, a los adultos, que requieren trabajar, que requieren tener un medio de conexión, porque en este momento, yo le quiero decir algo, a pesar de la situación del país, Colombia se ha comportado, digamos, con un Internet estable y eso ha sido muy importante. Y para eso sacamos el programa de los nuevos 500.000 hogares conectados para Estrato 1 y 2. Son 500.000 hogares que solamente el Estrato 1 tiene que pagar 8.000 pesos y el Estrato 2, 19.000 pesos. El resto es un subsidio que el gobierno le pone para que pueda estar conectado por 18 meses. Nosotros tenemos esto también en todas las regiones del país. Si usted está interesado, podemos llamar a Claro, numeral 400, que me parece importante dejarlo aquí, que todos sepan que pueden llamar. Sí, eso le iba a preguntar, ¿cómo acceder a ese descuento, además, a ese auxilio? Si usted puede llamar, numeral 400, es importante que en los últimos seis meses, importantísimo, que en los últimos seis meses la persona no haya tenido Internet. Yo creo que eso es muy importante porque lo que queremos son nuevos hogares conectados. Queremos que más familias de este país y cabe recordar que hoy tenemos el 53% de los hogares conectados. Tenemos una meta ambiciosa de poder llegar a ese 18% para poder finalmente tener el 70% que nos hemos propuesto como gobierno nacional.